Música Bueno, yo empecé en el breakdance, yo no empecé en el rap directamente, yo empecé con el breakdance, tuve una secuela como de 3 años, luego me aferré más a los otros elementos artísticos, me gustaba mucho dibujar, apenas podía ver algunos grafitis, pero me servían de guía para tratar de hacerlo, para tratar de imitarlos y después como crear mi estilo. Ya con los años empecé a conocer más personas que me fueron dando conocimiento acerca de la movida, del asunto pues del grafiti y me salté muy rápido, de breakdance siempre conocía muchísimos amigos, de hecho todavía con ellos tengo contacto y hago música y ha sido una experiencia maravillosa hasta la fecha, realmente no tengo quejas, el hip hop se ha comportado a la altura, he sido yo más el que le he faltado al hip hop que el hip hopano. Chico, épico, estilo tétrico, desde que era solo un niño le pego elométrico, sacaba el kilométrico y lo hacía si no fuera estético, pero de a poco lo coloco lo coloco con flow poético, vitico eléxico, pero no me basta, lo parada que verás es porque fumo con los de mi casta, niggas really wanna know que pasa, arriba la terraza, party kingster, con los de la plaza. Hace 19 años atrás la cosa era muy distinta, algunos dirán, ah pero entonces usted es vieja escuela, yo no me catalogaría en vieja guardia pues porque siendo sinceros, yo soy de segunda generación, yo vengo de la segunda cama, antes que, antes de estar en el rap ya había gente que llevaba 10 años, gente como más o menos la raza, la recua, por ahí estaba la secta de Barcelona, cuna de nivel aquí en el departamento del Quindío, y orgullo para nosotros también. Y pues tuve mi paso por grupos de rap de las ciudades que acabo de mencionar, y entre esos que recuerdo y llevo siempre en el corazón fue la experiencia con Ritmo Higuero Producciones, RIG Producciones en Barcelona, Quindío. Ya después de eso empecé a viajar por Bogotá, empecé a viajar por Medellín, estoy contando como a grandes rasgos, he trabajado con mucha gente, he conocido muchísima gente de la cultura hip hop, y qué belleza, Colombia es muy diverso, eso me agrada bastante, y precisamente eso es lo que me gusta de la invitación de Shock para Back to the Roots, porque ese álbum tiene, es muy diverso, ese álbum tiene gente de muchas partes, de muchos crews, de muchas organizaciones, y que lleva mucho tiempo en el hip hop, y en el movimiento y la cultura colombiana, entonces es chévere, es bacano, y es todo un honor participar de algo tan grande y tan magno como lo que está haciendo el parcero Shock, ahí desde Santa Rosa de Cabal. Así que Back to the Roots es un álbum que hay que conseguir, hay que aprovechar las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, hoy en día es más fácil rotar, pasar información, pasar la música, y pues finalmente ya para despedirme quiero agradecerle a todas las personas que se han tomado el tiempo y la molestia de ir a tomar un link y compartirlo en su red social, y también con amigos y con familiares, eso es, parceros, lo mejor para nosotros, nos sentimos muy agradecidos personalmente, les doy las gracias nuevamente por ello, porque es lo único que nos va a dar una idea de que las cosas van bien como las estamos haciendo, así que familia, las mejores, Back to the Roots. No olviden escuchar mi participación en Back to the Roots, la canción, porque te vas, el coro lo hace el señor Henao, un saludo ahí para ese parcero, y un saludo para todos los panas que cantan en el featuring, ya saben, una colaboración bien bacana, un poquito diferente, así que parceros, disfrútenla, las mejores. What the fuck is this toy is doing? Van donde no podrán conseguir pasta, pasta, motherfucking music in the streets full of motherfucking sharks and motherfucking gangsters, pero la clase es base, panita, no te pases, te dejo el ejemplo de cómo no improvisar sobre lo que tenía que redactarse, parce, coja la curva si no quiere diversificarse, wow.